Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Por siempre Por siempre Solo tú estás, ay dulce compañía Dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Si miras hacia el cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa Que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Mi torre fuerte castillo es él Puedo su rostro ver Aunque débil esté Puede oscurecer pero estás junto aquí Estás junto aquí Lo puedo sentir Lo puedes sentir Muy dentro de mí No importa 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 Que la luna con la sube esplendor Y el sol todo es su lado Yo te quiero Yo siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas a quien soy sincero Mi alma está ligada Como arena y mar Mucho paz Mi alma está ligada Como arena y mar Mucho paz Por siempre